El rugby antioqueño El club Copacabana, la liga antioqueña, la federación colombiana han extendido su voz de solidaridad con la familia y al cual se sumó Telemedellín con un homenaje esta tarde de 4 a 6 con una señal en vivo desde la unidad deportiva de Castilla Es mi primera vez que en el deporte colombiano pasa una situación de estas y como organización representante de ella quiero manifestar el profundo dolor que es esto para nuestro rugby Esta noche el cuerpo sin vida permanece en la sala de velación del divino niño en Copacabana y este domingo se le realizarán las honras fúnebres en este mismo municipio